Si usted ve los titulares de la prensa burguesa de la ultraderecha parecieran locos los titulares quien dentro de 100 años quiere estudiar la historia de Venezuela y acuda a esa fuente como fuente bibliográfica a las hemerotecas sencillamente no podrá entender cómo la revolución bolivariana nació cómo la revolución creció y cómo la revolución gobernó Venezuela todo el siglo XXI y se disparó los siglos futuros no podrán entenderlo no podrán entenderlo si buscan interpretar la historia a través de la prensa burguesa nacional o regional porque imagino que ustedes tendrán aquí algún periódico ¿verdad? no lo vamos a nombrar porque le damos caché yo solamente le digo a ustedes no compren más la prensa burguesa loca y mentirosa no la compremos más boicot contra la mentira contra la manipulación burgueses bandidos son bandidos ¿cómo van a desconocer la voluntad popular? bandidos lo van Alright bandidos